Siendo las 2 de la mañana del miércoles, 15 de abril. Parece sidra pero es agua caliente. Caliente pero no hirviendo, porque si hierve, si está hirviendo, quema la hierba y se le va todo el sabor. Tiene que ser agua caliente. Puede ser hervida pero no hirviendo. Hirviendo es gerundio, hervida es participio pasado. Esto es buenísimo. Muy rica. Bueno, yo estaba aquí mientras lo octambulaba, estaba leyendo un texto para un casting, casting online, no por el confinamiento. Justamente no se puede uno desplazar a un plató. Entonces tengo que, no estoy leyendo este texto. Pero, Fiona, Fiona, ¿cuánto tiempo? Bendito sea el Señor. Pero, Fiona, Fiona, ¿cuánto tiempo? Bendito sea el Señor. ¿Eres tú de verdad? Ya sé lo que estás pensando. Ya lo sé. Pero, déjame que te explique. Lo que tiene la vida, ¿eh? Un día estás de misión en Zanzibar y otro te encuentras con tu polvo de fin de semana. Perdón, ¡perdón, perdón! Lo que tiene la vida, ¿eh? Un día estás a la de misión en Zanzibar y otro te encuentras con tu polvo de fin de semana. la cuestión es que este es un momento divino para poner las cosas en orden y explicarte lo claro me fui y me fui y me siento fatal por todo aquello pero la cuestión es este momento divino para que este momento que este es un momento divino para poner las cosas en orden y explicarte lo todo me fui y me fui y me siento fatal por todo aquello me siento terriblemente mal pero no tuve otra opción recibí la llamada no podía quedarme contigo no habría funcionado sé que estuvo mal pero entre dios y tú por mucho que me duela me quedo con dios pero no tuve opción recibí la llamada no podía quedarme contigo no habría funcionado me quedo con dios por mucho que me duela te es un chaval marcos de 27 años tuvo una fuga relación con fiona la cual abandonó sin previo aviso por convertirse a cura hoy cinco años después se volverá a encontrar una gran cosa la comedia de enredos así de personajes bueno después con una buena edición una buena interpretación una buena caracterización una buena dirección todo eso podría quedar algo chulo pero bueno solo se lo tienen uno lo que podría ser es el tema de de pretar, caracterizar pero bueno después de editar y todo eso ya aquí le competa a uno no se puede intrometer en eso pero bueno así es la vida mientras no se pueda ir a un casting hay que mandar más así online online o subirlo a un sitio mejor así pero bueno no se puede hay que aguantar no que qué qué qué